Cuando la multitud se dio cuenta que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió, les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado al cielo. Jesús les respondió, les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos todos, el domingo pasado comenzábamos este itinerario que durante cinco domingos nos desviará del evangelio que veníamos escuchando y nos mete en este sexto capítulo del evangelio de Juan con el largo discurso del pan de vida que vamos escuchando nos va siendo proclamado en este tiempo. El domingo pasado teníamos aquel milagro de la multiplicación de los panes cuando Jesús nos invita, como hizo aquel niño, a compartir lo que tenemos y sobre todo compartirnos a nosotros mismos. Hoy Jesús nos llama la atención sobre él mismo, como el pan vivo bajado del cielo. Y este pan que Jesús nos propone es el pan que tiene la verdadera vida, del cual tenemos que ocuparnos, sin descuidar naturalmente lo que es el procurarnos el pan cotidiano. Una cosa no quita la otra. Trabajar en el sentido que dice Jesús para conseguir el pan que perdure y permanece no obsta o no evita que también tengamos que forzarnos para el mantenimiento personal, el de nuestra familia, el de nuestras comunidades. Pero es sobre todo y esencialmente el trabajarnos, si se pudiera decir de esa manera, a nosotros mismos para tener ese pan bajado del cielo, que es el mismo Jesús, para nutrirnos de él. Cuando compartimos en la mesa de la Eucaristía su cuerpo y su sangre, lo recibimos a él personalmente, a él en toda su dimensión. Y es él el que nos nutre cada día para que podamos cumplir con el primer cometido de vivir nuestra esencia de vida y hacerlo responsabilizándonos de nosotros mismos, también de nuestras comunidades. Pero sobre todo sentir esa intimidad, esa unión con él que es lo que perdura y que es lo que nos da sentido en nuestra vida. Una palabra también porque sabemos que esta Eucaristía llega a muchas partes del país y a otros lugares donde tal vez no tengan la fortuna de tener comunidad de sacerdotes o presencia sacerdotal todos los domingos. Por eso rezábamos al comienzo por las vocaciones, para que a ninguna comunidad le falta de sacerdote, pero sobre todo si no lo hay que haya los ministros idóneos para celebrar la palabra y para nutrirse igual del pan vivo. Recemos y amigas y amigos queridos de esas localidades sin sacerdote reciban nuestro aprecio, nuestra oración y sobre todo nuestra oración. Que el Señor en este día, domingo, pero sobre todo también en la memoria del cura de Ars, haga que puedan multiplicarse los sacerdotes buenos y santos como él. Que tengan un bendecido domingo y que el Señor siga cada día alimentándonos con su vida.